¡Suscríbete al canal! 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 y si todo el mundo no da nem bola para lo que está sucediendo, salir a la calle y ir aquí y ir ahí, y va a comenzar a aparecer más casos de coronavírus y todo el mundo va a estar infectado y yo sé que va a ser un terror, pero si todo el mundo colabora, si todo el mundo coloca un poco de vestido, va a dar todo certo, acredito. Entonces es eso gente, después estoy tomando un café aquí, un café bien de bolsa, y ahora estoy mirando algunas cosas de mi trabajo y mi hijo está aquí solo, y hasta aquí. Y hoy, no, si él mira sé, lo más. Pero él está mirando las cosas de él, y luego... Ah, a gente estudó un poco la geografía, estamos juntos, pega su hijo para estudiar también, porque mi hijo de Dios mío. Y entonces... ¿qué vamos a hacer más? Estoy tomando una calcacita, estoy mexiendo aquí, y después voy a hacer una cosa para nosotros, porque solo nosotras, solo la gente, y después voy a hacer ovos para mí, y después voy a mostrarles para ustedes, y después voy a comprar unas frutas después también. Inclusive, gente, a gente até indica la serie que a gente estaba viendo, que es la serie. Ah, sí, a gente estaba viendo una serie ya terminando, ¿sabes cómo es ahora? Quarentena es serie, maratona y ya terminamos una serie en un día, no, creo que en dos días. Y hay una serie que a gente leo en Netflix, Messias, es bien legal, es bien interesante, es bien confuso, parece que es una cosa, después es otra y después es la cosa que empezó, empezó a chance. Sí, no voy a dar spoilers. Sí, pero va a estar ahí, en Netflix, es Messias, para recomendar para ustedes que la serie es muy buena y es eso. O mamá, ¿vá hay una nueva temporada? Hay solo una temporada porque es nueva, ahora de 2020, creo que sí. Pero después va a tener otra temporada, por lo que termina así, pero está bien legal, está bien interesante. Sí, a gente, ó, yo achei una cosa, después me confundí pensando que tal vez sería otra, ahí yo me confundí a achar más que era una cosa, ahí yo me encontré otra. Sí, 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 tipo, era, tipo, obvio, pero no era obvio después en el medio. Ah, bien complicado, ¿entendés? Pero es bien legal. Sí. Sí. Y también hay otra serie que es muy bueno también que a gente ya leó, ¿no? Sí. Olémos la serie directa. Otra serie es la Perdidos en Espaces, que a gente tenía la primera temporada y demoró mucho tiempo para ver la segunda temporada. Ahora, ese tiempo viene la segunda temporada y es muy bueno. Es muy bueno, la serie es muy triste, gente, es muy bueno. Es muy bueno, las series viendo que así no van a volver, también�aréSM. Es muy bueno, muy bueno. Sí, también recomiendo muchas series. Sí, así todas carenancing series por maratonas, lee Russell. Esas son unas cosas que te entgema en casa y así que no se acolte de maraton y sea. Es fácil de ser una serie en familia. Es muy complicado, claro, es muy difícil de molarte a casa, ¿no? Porque yo estoy ent� regreguada y학ía me gusta más a las mi redes, distancia, pero no tipo, porque si yo fico en mis feyes o algunos días en casa parada tipo, yo salgo a caminar, yo voy aquí o allí, pero ahora en cuarentena es diferente en cuarentena tienes que salir lo menos posible, no caminar, no trabajo, no hacer actividades difíciles y es muy interesante, y como no me gusta hacer actividades en casa, no adianta, no tengo paciencia nunca he tenido, yo siempre, mi hermana siempre corría dentro de casa, en la sala muy pequeña y en la sala, y ella corriendo, las otras, y haciendo abdominales, y yo no, yo tenía que salir a la calle acordaba cedo y salía para la calle correr, yo siempre fui así, parece que me siento presa en casa ya en la academia es un lugar fechado y yo adoro, es muy diferente, porque claro, aquí parece que no sé, yo no consigo tener esa constancia de hacer, yo hasta puedo hacer unos días, pero no tengo esa constancia toda es otra vez a poco que a gente va mostrar toda la salud toda la salud gente, nosotros somos sin ovos, con queijo y mis chips de batata dulce que yo amo las gurías de mi trabajo, las gurías de loja saben que yo amo, siempre llevo un feijón y aquí mi hijo convenció, en vez de comer el ovo frito con arroz, él comió lo mismo que el ovo frito, pero con agua y queijo es bueno, este es nuestro almuerzo de hoy, que delicioso me gusta el orégano, ¿qué? el orégano, lo que es bueno Se alimenta bien, así, bien, también, ¿no? Porque hasta la gente, tipo, la imunidad, la tuya mejora cuando se alimenta mejor, ¿no? Cuando se alimenta mejor, ¿no? Cuando se alimenta más nutrientes, más vitaminas, ¿no? Cuando se come cosas que te hacen bien, todo mejor, ¿no? Entonces, eso, estamos almozando y se cuidando, ¿no? Bueno, aquí comenzando con un hijo. Bueno, somos, somos, la felina, turiniquín. Ahora, el hijo aquí. El hijo aquí viendo un filme. Yo voy a procurar algo en internet para estudiar. Y esto, ¿no? La nuestra cuarentena, ¿tú? ¿No? ¿Es esto? ¿Cómo? ¿Cómo vas a buscar esto en internet? Yo le ansiede, yo le filmo, limpo casa y así va a ser nuestra cuarentena de cuarentena. Pero es todo cierto. Todo por, eh, para nuestra salud y ficar quietinos en casa, ¿verdad? Para que todo sea cierto y que luego, luego, volvemos a nuestra cuarentena, ¿no? Volvemos a nuestros trabajos, nuestras cuarentenas de... Me fui. A nuestras cuarentenas diarias, a nuestra vida normal. Luego, todo va a dar certo. Entonces, acreditemos que todo va a dar certo. Luego, ¿qué? Vamos a ver, más un poco. Ahora, medí un poco y vamos a hacer. Ahora, medí un poco. Vamos a ver. Bueno, llegamos al mercado ahora, lavemos las manos. ¿Vale? Ahora. Un poco de alcohol, cada uno. Yo también ya voy a colocar ahora. ¿Qué es bueno? Porque... Con mi hijo ahí, ¿no? De ahí, gente. Lavemos las manos y después, ¿qué es lo que yo voy a pasar ahora? Ahora, déjame mostrar lo que compré yo. Compramos solo básicos, gente. No se apagó. Vámonos al mercado cuando necesitan, ¿qué es solo básicos? Porque yo ya... Daqui a unos días, yo tenía que hacer rancho ya, ¿qué? Ahí... Oh, a bolachita ya, ¿qué? Ya pegó, ¿qué? Compreí un alfáceo que yo estaba sin... ¿Qué es bueno? Yo estaba conmigo de comer cosas doces. Yo estaba... Yo estaba sin... Sin alfáceo, ¿no? Sin ningún... En realidad, en el mercado no mercado no hay mucho... Está todo bien caro. Compreí una mortadela, esta aquí que mi marido gusta. Esto aquí es más fuerte. Compreí una avea, me gustó sin avea también, no hice rancho ahí. Yo me gustó de tener mi avea así, para colocar las frutas, o a veces tomo leite con avea. Enfim, compré un iogurte, hace tiempo que tenía vontade de tomar de iogurte. Oh, compré banana. Bananita. Bananita, más una bolachita, ¿no? Así. Y... 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 Sí, de ahí tiramos el fone de la caja de ahí está la jugada y los coisínos. Y a gente va a ver una serie que es bien legal, para las familias, divertido. Mira, un yogurte y un sándwich. Yo iba a comer frutas, pero me da vontade de comer un sándwich. Y yo voy a comer un sándwich y un yogurte. Voy a terminar el video por aquí, ¿eh, gente? Yo estoy muy entediada, muy real, así, muy real. El tédio es pescilla. Bueno, en el video de hoy, yo mostré un poco de mi tédio de esta cuarentena, ¿no? Vamos juntos a cuidar, a amar nuestra propia salud, a cuidar de nosotros. Para que todo sea correcto y para que podamos volver a nuestras rutinas. Bueno, entonces por hoy, mi tédio fue este. Mi día de tédio, que mostré para ustedes. Gracias por ver el video.